Benefíciate con la Ley de Alivio Tributario y cancela tus impuestos municipales sin multas e intereses. Condonamos el 100% de tus multas sin trámites ni requisitos hasta el 31 de octubre del 2021. Evita filas y conoce tu deuda en línea ingresando a www.ingresos.tarica.bo www.rubat.gov.bo Dirígete a la Dirección de Ingresos en el Mercado del Molino y paga tus impuestos en el banco de tu preferencia. La condonación de deudas e intereses está a favor de nuestra economía. La reactivación económica está en marcha. Tarija, Gobierno Autónomo Municipal. El cambio está en marcha.